Que pena me da tu caso, corazón No puedo engañarte nunca, no, no, no Tengo un nuevo amor Que me quiere y que me abraza Que me da calor Y no se olvida de ti Porque soy tu amor Su único amor Porque soy tu amor Su único amor ¿Sabes cómo se llama? Te lo digo Ay, corazón No quiero engañarte nunca, no, no, no Tengo un nuevo amor Que me da tus besos Que me da calor Que me da calor A cada momento Porque soy tu amor Su único amor Su único amor Su único amor Su amor, su amor, su amor Su único amor Amor, amor Su único amor Amor, amor Y sigue la bomba manía Comanda Arcoicí vos, Lily Arcoicífis 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 Víctor Ancoicífis Porque soy su amor, su único amor, mi corazón Su Único amor, corazón eres mi amor, eres mi amor Su Único amor, sabes que te amo Su Único amor, Fuente Su Único amor, por ti soy tu amor Su único amor, su corazón, su único amor, su único amor, toma el chocolate para lo que debes Su único amor, su único amor, por eso es su amor, su único amor Ay, así mi negra, suavecito, como tú sabes chiquita Su único amor Ay, así mi negra